El resultado complicado terminando 2-0 y además metiéndote un gol en la parte final del partido. ¿Cómo ves esa situación? Porque en unas cuantas horas disputarás los otros 90 minutos con dos goles en contra. Bueno, con muchísima confianza. Yo soy un hombre de fe, de optimismo, y sobre todo por lo que hemos hecho durante el año. No hicimos un mal partido ayer, la realidad es que perdimos, y atrás tiene su mérito. Erramos muchas situaciones, cometimos algún error defensivo que indudablemente los rivales lo aprovecharon. Pero vuelvo a insistir, tenemos muchísima confianza en nuestros jugadores, en nuestros futbolistas, y sobre todo en el trabajo hecho en este proceso de 6 meses que ha sido brillante. Y estamos convencidos que el domingo lo podemos volcar para buscar el resultado que necesitamos. ¿Qué le dijiste a tus jugadores? Bueno, que tuvieron la tranquilidad de conciencia y que confiaron en lo que habíamos hecho, más allá de que habíamos hecho un muy buen encuentro. A veces el fútbol tiene estos avatares que a veces el que mejor juega no gana, por más que vuelvo a insistir, esto no es de Mercerat. Y bueno, fue así, nosotros fallamos en las situaciones de gol, ellos las convirtieron, y bueno, nos hicieron pesar un resultado que quizás en el análisis que nosotros debemos hacer no fue justo. Pero en definitiva lo que vale es el resultado y bueno, si queremos ser campeón vamos a tener que tratar de remontarlo. ¿Tienen la capacidad de sacar y revertir este marcador? Sí, sobre todo tienen el carácter, que es fundamental para este tipo de instancia. Hay un rival que también juega enfrente y hace sus cosas. Tenemos el carácter, tenemos el fútbol, tenemos la personalidad como para poder llevarlo y vamos a estar con nuestra gente. ¿Qué va a ser difícil? Va a ser difícil, muy complicado, porque en el fútbol no hay nada sencillo y seguramente Atero no va a ser recontra complicada nuestra actuación, pero confiamos, como dije anteriormente, en lo que pueda demostrar el equipo que lo ha hecho una cantidad de partidos. ¿Qué tan difícil puede ser enfrentar al campeón en una final de vuelta y sacar ese resultado de vuelta nuevamente? No, como te lo digo, es paciencia, como la tuvimos ayer en el segundo tiempo, siento que fue más de nuestra parte, siempre estuvimos proponiendo el partido, te repito, tuvimos más oportunidades que ellos, no la concretamos, esa es la única diferencia por la cual se refleja así el marcador, pero bueno, te digo, aquí en el Hidalgo, como tú lo decías, va a ser muy diferente, ahí sí la vamos a meter, aquí sí la vamos a meter, aquí va a cambiar mucho y va a influir mucho en nuestra afición, en la altura, en nuestro estilo de juego y aquí vamos a cambiar y le vamos a dar la vuelta a ese partido y vamos a levantar la copa nosotros. Bueno, hay confianza, hay confianza en Pachuca, después de lo que escuchamos a Guillermo Almada y también a Daniel Guzmán, el Pocho Guzmán, en la entrevista que hace Odín Siani. Realmente, Dionisio Estrada, ¿estas esperanzas que cifra el Pachuca son correctas de acuerdo con lo que vimos y con lo que puede hacer el Atlas? Mira, son correctas desde la perspectiva de Pachuca, ¿no? Porque te voy a dar dos datos que yo sé que después tú eres de, no, es que los datos y las estadísticas no juegan, pero marcan una tendencia. El Atlas, de visitante en todo el torneo, solamente hubo dos partidos donde recibió dos goles. Uno lo ganó 4-2 contra Toluca y el otro lo perdió justamente 2-0 contra Tijuana. Esta es una final. Y contra Tijuana, es una final. Contra Tijuana más lo de Tigres. Sí, pero en la temporada, más lo de Tigres en la temporada. O sea, pero no es fácil meterle dos o más goles al equipo del Atlas. Y del otro lado, te voy a dar, de todos los partidos que jugó Pachuca de local, solamente en tres en su casa metió tres goles o ganó por diferencia de dos o más. 3-1 al Mazatlán. América le acaba de ganar 3-0. Por eso, 3-1 al Mazatlán, 3-0 a Monterrey y 3-0 al América. Está bien. Entonces, partiendo desde esa base, ya cuando empiezas a ver lo que no ha recibido el Atlas de local, de visitante en muchos partidos, yo sí lo veo complicado, lo empiezo a ver complicado. Esos números los puede ser rollito Dionisio Estrada porque es un partido de final y cada juego es diferente. Pues con mayor razón, me estás diciendo, si hay alguien que lo puede lograr, Rafa, yo creo que es el Pachuca. Es un equipo muy ofensivo. No, sin duda. No, lo mismo decía de Tigres. Tiene lo logró y no lo logró. Sí, pero lo de Tigres fue un poco, no un poco, yo totalmente inesperado, porque aparte se había puesto adelante Atlas 1-0. Y luego hay una decisión arbitral, que quieras o no, con el empuje, toda la fuerza del público, que presiona mucho. Y marcan un penal inexistente. Rafa, los primeros 45 minutos no veías cómo Tigres pudiera meterle hasta gol. ¿Primeros 45 minutos en Guadalajara o en el universitario? No, en el universitario. Ahora, yo creo que ahí puede estar la diferencia, para mi gusto. La diferencia puede estar en un margen de tiempo prudente, o sea, no pensando que haga un gol en los cinco primeros minutos, pero darle un margen de 20 minutos. Si Pachuca anota en 20 minutos, sí creo, por lo que sucedió en el partido anterior, donde el segundo tiempo, Atlas, la verdad, sí se vio muy agobiado. El 2-0 fue mucho premio para el Atlas, Rafa. Yo no quiero decir que no fue justo el resultado. Finalmente ganó con justicia. ¿Por qué las metió? Pero de acuerdo a lo que fue el trámite del partido, a las acciones de gol que se presentaron, el empate era poco para Pachuca. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y mucho menos perder 2-0 con ese gol que consigue Quiñones. Ahora, Héctor, yo vi un poco cansado al Atlas en la parte final. Igual que con Tigres. Lo vi, sí, lo vi como ya en las, no arrastrando las piernas, pero lo vi menos, con menos ritmo en la parte final del partido. Es muy difícil aguantar, Héctor. El ritmo del Pachuca. Esa intensidad, porque digo, nos regalaron un estupendo primer tiempo. El único que tenía ritmo era Quiñones, que todavía se echó a tres. Quiñones hasta, si son de 120 minutos, córrelo, 120. No, yo veo dos cosas, Rafa, no sé qué te parezca. El 1-0 para el Pachuca era castigo, pero menos castigo que 2-0. Sí, claro, claro. Ahora, el segundo gol se lo meten ellos solos. ¿Solos? Solos, solos. Y ahí yo no veo error de... No se puede ser más desconcentrado. Sí, eran tres jugadores. Yo no veo que el planteamiento de Alvadas haya sido erróneo. Lo están marcando tres. Tres, tres. Ahí fueron dos jugadores con un sobrante. Ahí lo que sucedió es que Sánchez estaba tan desesperado Pachuca que lo que pretendió Sánchez era que la pelota no saliera de la cancha. Ya había ganado la posición de la pelota. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para qué. Y ahí, con la fuerza de Quiñones, un poquito de carga, y un jugador, la verdad, físico... Sí, grande, grande, grande. Y el otro considerado. Pero Sánchez no es el que... No, es el que va por la pelota al piso. Pero después hay uno que le gana la posición a Quiñones y se duerme y Quiñones se la roba. Ese es Jesús Hernández. Es Jesús Hernández. Y luego hay un defensa, el defensa central... Miguel Tapias. Miguel Tapias que se entrega. Sí, se entrega. Por lo que lo espera de frente y se tira. Error número uno, Eric Sánchez. Error número uno. Y error número dos, el árbitro. Sí hay un empujón. Sí, claro. Acá hay otra más. Otra más para el Atlas, otra más. Pero es una faltita de acuerdo con lo que fue el árbitro. Estamos hablando de un jugador chiquito... Es un jugador más grande, ¿no? Se la quita la pelota. Bueno, la puedes marcar o no marcar. Sí. Ahorita el viento, mira, para el Atlas está soplando todo. Bueno, lleva un buen tiempo. Lleva un tiempo que va con velas desplegadas. Dos torneos que... No, ya no es viento. Es un torneo. Es un vendaval ya de ver, pero bueno. Está bien. Pero yo digo que además el Atlas está jugando mejor ahora que el torneo pasado. Sí, de acuerdo. Jugando, jugando. Ahora está físicamente más castigado que el torneo pasado. Físicamente más castigado. Pero el Pachuca se tragó solo el segundo gol. O sea, ahí no hay excusa. Y no es error de Albada, ¿eh? Es error de los jugadores en la cancha. No, 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 los jugadores, los jugadores totalmente. Entre Eric Sánchez... En el planteamiento, digo. Jesús Hernández. En la postura. Miguel Tapia tienen muchísimas noches de reflexión para pensar... Sí, porque puede ser un gol decisivo. Todas las soluciones que había... Puede ser un gol decisivo, ¿eh? Todas las soluciones que había... De acuerdo. Antes de dejar que Quiñones, que ande en un gran momento, les hiciera ese gol. Porque ni siquiera es un contragolpe. Nada, Rafa. En un contragolpe tú puedes entender si toma a los centrales en línea o habilitando... Es en la banda, Rafa. Sí, en movimiento. Hombre, en la banda, ¿pero qué te gusta? 10, 15 metros. Adelantito, medio campo. Adelante, medio campo. De acuerdo. Y de ahí les hace la jugada hasta entrar a la mitad, entrando al área grande. Ahora, conociendo a Almada, era lógico que no se tirara atrás. Claro. Que se dice, vamos con el 1-0, nos vamos tranquilos. No, y además, Héctor, el Pachuca sintió que podía lograr el gol. Claro. Porque estuvo muy cerca de lograr el gol. Por eso te digo... Para mí, Camilo Vargas, por encima de Quiñones, es la figura del partido. Sin duda. El colombiano tuvo una noche fantástica. Ojo, David, yo no estoy diciendo que Pachuca no puedas, claro que sí puede, pero quizá va a ser más complicado de lo que pensamos. Si pensamos que Pachuca va a arrasar al Atlas, como pasó con América, quizás no es tan así. Nadie dice eso. Además, el Atlas se ha convertido en un equipo que domina un estilo plenamente. Total. Y está convencido de eso. Y eso es peligroso para cualquiera.